Hipócrita Tu me llamas Hipócrita Porque ha llegado la hora De decir lo que sufro De decir lo que siento En este mismo momento Me di mi corazón Cuando te conocí Me amaste, yo te amé Y fuimos muy felices Pero ha llegado la hora De exponer nuestros puntos Son líneas paralelas Aunque estemos juntos Son líneas paralelas Aunque estemos juntos Hipócrita, tú me llamas Hipócrita Hipócrita, tú me llamas Hipócrita Si hipocresía es querer Pues hipócrita yo soy tu vez Hipócrita, tú me llamas Hipócrita Amor es el pan de la vida Que al hombre le obliga Amar a una mujer Hipócrita, tú me llamas Hipócrita La semilla que tú sembraste Nunca pudo, nunca pudo florecer Hipócrita, tú me llamas Hipócrita Que tú me llamas Yo a ti te llamas Hipócrita Yo a ti te llamo y te digo que solo Ay solo siempre estaremos Hipócrita, tú me llamas Hipócrita Hipócrita, tú me llamas Hipócrita Hipócrita Conchita Hipócrita 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 Hipótica Hipócrita Música Hipócrita, 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 tú me llamas, mi negra, tú no estés na', no estés na', hipócrita, tú me llamas, hipócrita, no es querer ni que te quieran, hay que saber, hay que saber comprender Hipócrita, hipócrita, tú me llamas, hipócrita, con ese cuerpo de diosa que tú posees y que lástima nadie te puede querer Hipócrita, hipócrita, tú me llamas, hipócrita Hipócrita, 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 sitúan вам ock greatness Mujeres como tú, mujeres como tú La tienes que pagar, así lo dice la gente Que tú me llamas, yo a ti te llamo y te digo que solos, ahí solos siempre estaremos Oye que bonita mi guajira, mírala como dice Ven a bailar, guajira, ven a bailar Yo te traigo mi guajira, para que la goces tú Es un ritmo muy sentido, seguro te va a gustar Ella tiene sentimientos, penas dulces y alegrías Porque tienen su lamento, el dolor del alma mía Ven a bailar, guajira, ven a bailar Ven a bailar, guajira, ven a bailar Las guajiras de mi tierra, tienen dulce el corazón Si tienen una tristeza, en vez de llorar se ríen Algo que te hará exclamar Quisiera ser yo de aquí, para verte siempre alegre guajirita Y para sufrir por ti mamita Ven a bailar, guajira, ven a bailar Dice mi guajira ¡Qué bonito! Soy el bravo En mi solar Soy el bravo En mi solar Soy el bravo En mi solar Cuando lo cuero mamacita Yo te lo pongo a sonar Y la gente del solar Yo la pongo a vacilar y a gozar Soy el bravo En mi solar 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 Cuando lo cuero mamacita Empiezo yo a sonar Y la gente del solar La pongo yo a vacilar y a bailar Soy el bravo En mi solar Soy el bravo Soy el bravo En mi solar Soy el bravo En mi solar Soy el bravo Soy el bravo En mi solar Soy el bravo En mi solar Soy el bravo En mi solar Aquí estamos tú y yo Empapados en su olor Y regresando de la panza Y la fantasía que produce Y la fantasía que produce Y la fantasía que produce hacer el amor Y todo se adhiere a mí Y cómo la llegará Y después todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Porque todo me huele a ti Tu cara apoyada en tu seno Y mi cuerpo jabalando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda, mi pecho, mi pelo Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Tu cara apoyada en tu seno Y tu cuerpo jabalando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Aunque estés lejos de mi Todo me huele a ti Y aunque estés lejos de mi Color se adhiere a mi piel Si, como la llena Todo me huele a ti Todo me huele a ti Y es que nacimos el uno para el otro Como el hilo y la tijera Como el fuego y la madera Todo me huele a ti Todo me huele a ti Estoy viajando en mi carro Por la carretera Y con solo pensar en ti Todo me huele a ti Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Aunque estés lejos de mi Todo me huele a ti Y es que no entiendas Todos mis momentos Con tu fuego y pasión Que me queman por dentro Todo me huele a ti 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 Y en tinieblas me dejó Y de mis penas se aleja Algún día Algún día tú amarás Y sabrás lo que es dolor Si el amor que vas a dar No te pagan con amor Corazón de araña negra Corazón de araña negra Que no sienten compasión Que en mis tierras me dejó Y de mis penas se aleja Tu no sienten compasión Corazón de araña negra Olvidar de esta traición Y dame tu corazón Tu no sienten compasión Corazón de araña negra Ya sabrás lo que es dolor Si de mi tú no te alejas Vente tu no sienten compasión Corazón de araña negra Araña perúdica Sal de la cocina Y vete para esquina Tu no sienten compasión Corazón de araña negra ¡Vaya niña! ¡Qué rico! ¡Cuidado que te pica! ¡Vaya niña! ¡Vaya niña! ¡Vaya niña! ¡Vaya niña! ¡Vaya niña! ¡Vaya niña! Que tú tienes Mira por corazón Tu no sientes compasión Corazón de araña negra ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Oye! Ya yo no te quiero más a ti ¡Ti, ti, ti! Tu no sientes compasión Corazón de araña negra Ike, 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 Ike Así dice el dulcerito al entonar su pergón Ike, Ike, lo que sea ni drona A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Llegó Dieguito, mazareale Ike, 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 Ike Así dice el dulcerito al entonar su pergón Ike, Ike, lo que sea ni drona A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Llegó Dieguito, mazareale Oye, la rumba Llegó Dieguito, se fue pa' La Habana Oye, como camina Ya llevo achitado Con la rumba que suena Oye, ay, 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 yo me voy Ay, 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 ay Que bueno los traigo Yo me voy a bailar Con esa negrona Ahí ya yo Increíble Sofía Mira que elemento aquel Que quiere que tú bailes con ellos aquí Sofía Mira que elemento aquel Que quiere que tú bailes con ellos aquí Sofía Mira que elemento aquel Que quiere que tú bailes con ellos aquí Tu mujer me dijo a mí Y esto es una aleta fija Tu mujer me dijo a mí Y esto es una aleta fija Sofía que me dijo a mí Y esto es una aleta fija Sofía 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 Mira que elemento aquel Que quiere que tú bailes con ellos aquí Y esto es una aleta fija 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 Sofía 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 Mira que elemento aquel Que quiere que tú bailes con ellos aquí Y esto es una aleta fija 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 Yo vive volar Pájaro sin nada Yo vive volar Yo vive volar Pájaro sin nada Yo vive volar Música Música Aprovechenme que es la hora de cantar 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ... 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